Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un vídeo más en este canal. Con el cambio de milenio, Tame se vería afectada por varios problemas derivados no solo a causa de la dolarización, sino también de aquellos que se darían como resultado del accidente del Fokker F-28-4000 de matrícula Hotel Charlie Bravo Mike Delta y de la catástrofe del vuelo 120 de la aerolínea, de donde la misma recibiría varias recomendaciones y cambios a seguir que deberían implementarse, no solo al efectuar todos y cada uno de sus vuelos, sino también sus operaciones, desde la atención al cliente hasta la distribución de tareas y obligaciones de las tripulaciones dentro de sus aeronaves. Esto con el objetivo de aumentar y mejorar la seguridad durante el vuelo y el servicio brindado hacia los usuarios, ya que Tame quedaría en evidencia del mal servicio e inconformidades en sus operaciones. Debido a la crisis económica derivada del feriado bancario como ya mencionamos, aerolíneas como San e Icaro se quedarían en la bancarrota, entrando poco tiempo después en quiebra, desapareciendo de las páginas de la historia de la aviación ecuatoriana. En cambio, aerolíneas como Aerogal o ecuatoriana de aviación se enfrentarían a la posibilidad de casi desaparecer, siendo Tame la única alternativa para trasladarse por vía aérea en y desde el país. Por todo esto, Tame sin perder el tiempo pondría en marcha un plan operativo con el propósito de mejorar no solo su capacidad laboral, sino también de limpiar su imagen de cara al público, ya que aunque la aerolínea incrementara sus estándares de seguridad e incorporaban nuevas normativas, desechando otras anteriores, de nada le serviría si las personas se rehusaban a volar con ellos. Para evitar esto, la aerolínea no solo buscaría cambiar sus normativas y operaciones, sino también buscaría adaptarse al nuevo milenio, realizando además un cambio de imagen, renovando por completo los colores de la aerolínea. Buscaría no solo ser la única alternativa para volar, sino más bien ser la mejor opción para hacerlo. A la par, mientras la aerolínea se encontraba en este proceso de renovación y reestructuración directivos de la aerolínea. Tenientes y coroneles buscarían ponerse en contacto con uno de los fabricantes europeos de aeronaves más conocidos a nivel mundial, con el objetivo de incorporar nuevas aeronaves y más modernas a su flota. Esta decisión sería tomada luego de que su flota se viera reducida por los últimos cuatro accidentes importantes sufridos por parte de la aerolínea. El Boeing 737-200 Advance de matrícula Hotel Charlie, Bravo India Golf. El Boeing 727-200 de matrícula Hotel Charlie, Bravo Sierra Uniform. El Fokker F28-4000 de matrícula Hotel Charlie, Bravo Mike Delta. Y el Boeing 727-200 de de matrícula Hotel Charlie, Bravo Lima Foxtrot. Es así como la FAE, Fuerza Aérea Ecuatoriana, buscaría dialogar con Airbus Industries con la intención de arrendar dos aeronaves Airbus A320-200 por un periodo de cinco años. Luego de las negociaciones y acuerdos realizados por ambas partes, TAME recibiría dos aeronaves Airbus A320-200, con la peculiaridad de que éstas serían nuevas de fábrica y recién ensambladas. El resultado de este plan de tres pasos vería la luz en el año 2003, año en el cual la aerolínea recibiría sus dos aeronaves más nuevas, los Airbus A320-200, quienes llegarían vistiendo los nuevos colores de la aerolínea, haciendo público el cambio de imagen y renovación de TAME. La actualización de sus colores y su logo se vería reflejada en las aeronaves de su flota, ya que éstas serían repintadas de acuerdo al nuevo esquema de colores de la aerolínea, siendo el Boeing 727-200 ADVANCE de matrícula Hotel Charlie, Bravo Zulu Romeo, la única aeronave de la flota en poseer una livery personalizada, la cual conoceríamos todos como el tomogás. El Airbus A320-200 es una aeronave bimotor de fuselaje estrecho, desarrollada por Airbus Company en el año 1984 con el objetivo de realizar vuelos de corto y mediano alcance. Fue desarrollada con esta idea, ya que en aquel entonces, en esta época con la creciente demanda de vuelos se desarrollarían aeronaves cada vez más grandes para suplir esta necesidad, sin embargo, éstas no podían operar en todos los aeródromos del país, además de que su gran mayoría requerían de servicios y procedimientos que la gran mayoría de aeródromos y aeropuertos no disponían, por lo que esto demandaba un gran flujo de tránsito aéreo en un mismo lugar, tanto de vuelos nacionales, internacionales, de carga y de conexión, en un mismo aeródromo. Los fabricantes ante este evidente y creciente problema buscarían darle una solución, y es por esto que versiones de aeronaves cada vez más pequeñas serían diseñadas y fabricadas para que éstas realizaran vuelos de conexión entre los aeródromos internacionales y de mayor flujo de tránsito aéreo hacia aquellos aeropuertos locales, siendo aeronaves capaces de operar en estos tipos de aeródromos y aeropuertos, que en algunos casos poseían poca infraestructura. Es aquí donde entra en juego este tipo de aeronaves del tipo Boeing 737 y del tipo Airbus A320, teniendo mucha más utilidad en un país como lo es Ecuador, el cual disponía de únicamente tres aeropuertos internacionales, en Guayaquil, el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Quito, el aeropuerto Mariscal Sucre y la Tacunga, el aeropuerto internacional Cotopaxi. Con respecto a los Airbus A320 que Tame recibiría, éstos poseerían un fuselaje estrecho de semi-mono casco, además de tener un empenaje en forma de T invertida. Sus alas poseerían una configuración de ala baja con diedro positivo y un ángulo de flecha alar positivo, dándole una longitud de 37.6 metros y una envergadura de 35.8 metros. En las puntas de sus alas poseerían wingtips, un tipo de variante de los winglets convencionales, que le permitirían reducir el arrastre y disminuir el consumo de combustible, siendo mucho más eficiente que los Boeing 727. A sus alas estarían anclados dos motores IAE International Aero Engines B2500 por sus respectivos pilones, motores que le permitirían realizar despegues y aterrizajes en pistas relativamente cortas. Como toda aeronave terrestre, poseería un tren de aterrizaje triciclo estándar, que le permitiría movilizarse sobre el terreno. En su interior poseería una disposición de asientos capaz de transportar a 150 pasajeros en dos clases, business y económica. Con respecto a la cabina de esta aeronave, sería la primera en poseer una cabina completamente digital, además de hacer uso del side-stick en lugar del clásico joke o cabrilla. También estaría equipada con una aviónica y radares sofisticados a partir de la implementación del sistema inercial de la aeronave. Como consecuencia, sus operaciones serían mucho más automatizadas. Sin embargo, su correcto funcionamiento dependería totalmente del estado de los componentes que la conformaban, además de la electricidad. El primer Airbus A320-232 llegaría a la ciudad de Quito el 6 de septiembre del año 2003 y poseería una matrícula civil Hotel Charlie, Charlie Delta Yankee, que también sería conocido como el ciudad de Quito. Al ser una aeronave arrendada, esta no llevaría un registro ni código militar impuesto en su piel. Esta aeronave sería recibida en una celebración realizada por miembros de alto rango pertenecientes a la FAE como bienvenida a la aeronave y su tripulación, siendo escoltada desde su llegada al territorio ecuatoriano hasta su posterior aterrizaje en la pista 35 en el antiguo aeropuerto mariscal Sucre, por dos aeronaves Mirage F1 pertenecientes a la FAE. Tan solo una semana después, el 13 de septiembre del año 2003, llegaría la segunda aeronave Airbus A320-232, la cual poseería una matrícula Hotel Charlie, Charlie Delta Zulu, también conocida como la ciudad de Guayaquil. Igualmente, esta aeronave no poseería una matrícula o registro militar al ser una aeronave arrendada igual que la anterior. De igual manera, esta llegaría al antiguo aeropuerto mariscal Sucre y ambas serían puestas en servicio poco tiempo después, mejorando con el paso de tiempo paulatinamente la situación de la aerolínea. Estas aeronaves le permitirían a la aerolínea no solo llenar el espacio dejado por aeronaves como el Hotel Charlie Bravo India Golf o el Hotel Charlie Bravo Lima Foxtrot, sino también le permitiría a la aerolínea destinar las demás aeronaves que disponía para cubrir e incrementar la frecuencia de vuelos a nivel nacional e internacional. Al ser aeronaves más modernas, con una aerodinámica mejorada y al poseer motores más potentes, le permitiría a la aerolínea abaratar costos al reducir el consumo de combustible, dando como resultado vuelos más eficientes, rápidos y seguros. No solo por esto, sino también por la automatización de las operaciones a través de la aviónica mejorada y sistemas incorporados de precisión, incrementando la seguridad en cada momento del vuelo. TAME aprovecharía la capacidad operativa de estas dos aeronaves para cubrir tanto sus rutas nacionales e internacionales, volando hacia Guayaquil desde Quito y de regreso. Asimismo, desde estos dos últimos destinos, volarían hacia Galápagos principalmente y en ocasiones hacia Bogotá. La aerolínea no solo mejoraría su situación, sino que también le permitiría llegar más al público en general, lo que incrementaría la cantidad de ingresos económicos obtenidos debido a un incremento en la venta de boletos, elevando al mismo tiempo sus estándares de seguridad. Es por esto que TAME, Línea Aérea del Ecuador, pondría en marcha un proyecto de expansión y actualización de flota aún más grande, que le permitiría adaptarse al nuevo milenio. Bueno familia, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video. Si es así, denle a like, compártanlo y háganmelo saber en los comentarios. Les quiero agradecer por su apoyo, ya somos más de 800 personas las que formamos parte de esta hermosa familia. Como siempre, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos subidos en este canal. Y sin más, me despido, esto es AVEXIM y nos vemos en el próximo video.